Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí en el Museo de la Cancillería, fascinado por una exposición maravillosa de Johann Fadman. Es una obra impactante, fuerte, agresiva, utilizando muchos materiales. Los marcos que utilizan todos los cuadros son marcos que son provenientes de África. Me tocó encontrarme con el creador de todas estas obras y la forma en la que él describe cada uno de sus cuadros es como si hubiera estado presente dentro de la pintura que él realizó. Los invito a que vengan a verlo, cinebras como estas, una de las obras impresionantes hechas en bronce.